Este año se han podido celebrar de una forma más especial las fiestas de San Pedro con respecto al año pasado. ¿Cómo ha sido organizar las fiestas para que sigan siendo seguras? Bueno, pues sí, este año hemos podido celebrar las fiestas como siempre, como se hace cuando hay normalidad, con el tema del coronavirus. Y, bueno, pues lo que nos ha costado es un poco, pues, controlar un poco a la gente, porque, bueno, pues la gente tiene ganas de salir, sobre todo la gente joven. Y, bueno, lo que hemos hecho es, pues, intentar que no haya muchos eventos estáticos, sino que sean múbiles por el pueblo, como Charangas, o pasacalles. Y en los eventos que son más estáticos, pues, lo que hemos tenido es que poner sillas y vallas y etc. ¿Hay algo de lo que tuvierais planeado hacer que no se haya podido por el COVID? Bueno, pues nosotros lo que hicimos, teníamos las fiestas preparadas para hacerlas con normalidad. Pero, bueno, como no es posible, pues, lo que hemos hecho es adaptarnos a la situación en la que vivimos. Éramos igual, éramos muy hostilistas, pero, bueno, pues, acaso, no lo teníamos preparado. ¿Cómo se espera que sea este verano para Ramales de la Victoria en lo que se refiere al turismo? Bueno, pues yo creo que el año pasado fue un año muy bueno para el turismo en Ramales. Y, bueno, pues, esperamos que este año, pues, también, también sea igual. Al día de hoy, pues, vamos a ir a ir bastantes visitantes, tenemos bastantes visitantes, y con los hoteles llenos y las casas rurales llenas. Y esperemos que siga, bueno, pues, que sea como, por lo menos, como el año pasado, o mejor, y que durante los meses de verano, pues, que la gente nos visite. El año pasado no se pudo abrir la piscina municipal debido a la pandemia. ¿Este año se abrirá? Sí, bueno, el año pasado también se podía haber abierto, pero no creíamos que podríamos cumplir con las exigencias sanitarias, y entonces decidimos tenerla cerrada. Y este año la vamos a abrir, ya para el día, para el fin de semana del día 17, me parece que es el sábado, y con las medidas sanitarias oportunas. ¿Y cuáles son esas medidas? ¿Qué medidas se van a tomar? Bueno, pues, limpieza y limitar el aforo y tener separación entre los bañistas, principalmente. Ya lleva la mitad de la legislatura. ¿Podría hacernos un balance de cómo han sido estos dos años? Bueno, pues, ha sido un poco extraño porque, bueno, pues, por el tema de la pandemia que hemos tenido desde el año pasado, y, bueno, pues, ha sido como que empieza una legislatura nueva, porque, bueno, pues, sí que se han hecho, se han podido hacer cosas, pero como que nos ha paralizado un poco a todos la situación de la pandemia, y, bueno, pues, es como empezar de nuevo. O sea, yo creo que va a existir una... antes de la pandemia y después de la pandemia. O sea, va a ser como una nueva era. ¿Nos puede decir de algún proyecto que todavía no se haya hecho y que le gustaría hacer en los dos años restantes? Bueno, pues, nosotros el proyecto principal que tenemos, que yo creo que ya lo hemos comentado en otra entrevista que nos hiciste, es el tema de la residencia de la tercera edad, que, bueno, ya tenemos los terrenos, y ahora estamos en trámites para cambiar el uso del suelo, el tema urbanístico del suelo, que antes era industrial y ahora va a ser suelo dotacional, y estamos ahora trabajando en conseguir, vamos, en cambiar la calificación del suelo, y también estamos pensando un poco cómo va a ser, cómo queremos que sea esa residencia, o cómo podemos también conseguir que sea, porque, bueno, igual lo que queremos nosotros, pues, tampoco es posible de todo, porque es un tema bastante difícil de gestionar para un ayuntamiento tan pequeño como Ramales, pero, bueno, nosotros estamos ahí trabajando en ver cómo podemos conseguir que sea una realidad. ¿Y después de dos legislaturas, tiene planeado presentarse una tercera? Pues, no sé, unas veces tengo más ánimo y otras tengo menos, pero, bueno, todavía quedan dos años Y, por último, unas palabras para la ciudadanía, para los ciudadanos de Ramales, en lo que se va a referir, pues, a la pandemia, al COVID. Bueno, pues, animar a todos en este tiempo de desescalada, ya que esperemos que sea el final de la pandemia, animarles a todos a que sigan trabajando por el pueblo y por el bienestar de sus familias y de todos los vecinos de Ramales y que seguro que vamos a salir adelante porque, bueno, pues, también hemos tenido otras épocas de otras crisis, por ejemplo, la última crisis económica o anteriormente, que todavía hay gente, mucha gente que vive y que pasó la guerra civil y la posguerra. Pues, muchísimas gracias. Gracias. Ya está.